Bueno señores, somos Alex de Maldotini y estamos aquí activos. Aquí estamos con un gran talento de la nueva escuela, como dicen, ¿verdad? Así es. Nueva generación. Baby Crazy. Yeah. Buenos días. Hola, hola, hola. Buenos días. Primeramente, debo darle gracias por la oportunidad que me dieron para estar aquí en este programa. Así es, mi amor. Bendiciones. Tienes una necesidad de locutores. Nosotros somos, sí. Nosotros somos los que estamos felices por tenerte acá. Y yo tengo una incógnita, mi niño, que antes te tengo que preguntar. ¿Por qué Baby Crazy? Bueno, tú sabes que uno a veces es poquito tierno y... Ay, es todo. Es poquito tierno. Entonces, en la escuela me apodaron con Baby. Entonces, para no dejarlo tan tierno, sí le puse Crazy. Ok. ¿Qué? Una ternura, una ternura, una ternura, como ligada con locura, ¿verdad? Sí. Ok. Pero bien. Háblanos un poco, exacto, a Baby Crazy. Háblanos un poco. ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre es real es Jeffrey Adonis Marte de Jesús. Y vivo allá en el kilómetro 18 de la Tupita Duarte. Yeah. Y háblanos un poco de Baby Crazy. Bueno, Baby Crazy, ¿qué te digo? Tenemos un tema ahora mismo que salió en estos días, se llama Bien de To' y está sonando bien allá por el barrio, le están dando el apoyo que en verdad real lo merecen. Qué bueno, qué bueno. ¿Desde cuándo nace Baby Crazy en la música? En la música tenemos alrededor de como un año y medio. Ah, el Nuevo Talento. Nuevo Talento, ¿qué te motivó? Dime, ¿qué te motivó a incursionar en lo que es la música? Bueno, aparte de los cuartos. Ok. Es muy sincero. Ah, no te la, no te la, no te la música para el dinero, no te la música para el dinero. Sí. Aparte de los cuartos, en verdad, se siente bien cuando tú te subes a una tarima y ves que te, un público, tiene un público en verdad, que te apoya. Ok, o sea, tú, eh, produce tus canciones, o sea, eres tú que la escribes o tú eres... Yo la escribo. Oh, excelente. Pero ya ha tenido la oportunidad de estar en alguna, en algún evento o algo así. Así sea local, no importa. Ayer tuve uno. Excelente. Está picando. Está picando. Se está picando ahora en diciembre. ¿Por qué la música urbana y no lo tradicional de la República Dominicana puede ser merengue, bachato o salsa? Bueno, ¿qué te digo? Los urbanos, dime tú, menorcito, cantando merengue con una guitarra. No, por eso no, porque después del swing que tú le traigas. Sí, pero en verdad, nunca me he visto con una güira tocando. ¿O no será por qué es más fácil la música urbana? También por eso, porque un tempo tú sabes que es una palabra cogerida y un par de letras. Y señores, tomando en cuenta que él nos dejó saber que es por el dinero, el dinero está ahí. Señores, pero no, no, espérese, espérese, no me como al muchacho, porque ustedes saben cuánto hace que no se pegue un bachatero. Ya. No, pero a mí no lo estamos comiendo. No lo estamos comiendo. No lo estamos comiendo. Pero no lo están comiendo. Yo escuché, espérate, yo escuché por ahí que dijeron que si yo que no es porque es más fácil, es porque no se pegan. Señores, miren, yo entiendo. Por eso es la palabra correcta, es porque es más fácil la música. No es que más fácil, si tú se espera que no es más fácil. No es menos inversión. No es menos inversión. No es menos inversión, porque hubo un artista que envirtió 40 millones de pesos en un video, un urbano, entonces no es menos inversión. Y el tema no es ese, pero sí. No, tú puedes hacer inversión en un video, pero la inversión, un ejemplo, ya el ámbito del gusto del pueblo, es menos costoso. No llega un millón de pesos, si usted cayó en gracia, no llega. ¿Aquí? Si cayó en gracia, pero si no cayó en gracia. ¿Cuánto invirtió bullying? No. No, pero ya bullying se provee otro. Vamos con baby crazy. Sí, vamos con baby crazy. Sí, vamos con baby crazy. Entonces, señores, como diría baby crazy, es más fácil. Y no solo eso, que yo lo entiendo, señores, un niño joven, o sea que yo tampoco lo visualizo. Espérate, espérate, ¿cuánta edad tiene baby crazy? Tengo 21 por ahora. ¿Por ahora? Sí, por ahora. O sea, que va a seguir creciendo. Por ahora, claro. Esa es baby crazy. ¿Baby crazy lo descubran como talento? ¿Cuánto es rica? ¿A baby crazy lo descubran como talento? ¿Alguien te dice o tú mismo? Yo mismo. Tú mismo te vas a hacer. ¿Quién te apoyó, more? Dime, cuéntame eso. Cuando tú decidiste ya. Tus inicios en la música. ¿Perdón? Sus inicios. Cuando tú decides, ¿verdad? Corrobando con mi querido negro. Tus inicios, o sea, ¿quién te apoya? ¿Quién te da la mano? ¿Con quién tú puedes contar actualmente? Ahora mismo, bueno, la familia principalmente. Qué bueno. Y también tengo un hermano mío que viene ahora, que tiene una página de controversia. Caliente. Exactamente, que ahí nos dan el verdadero apoyo. Ahí todos los contenidos míos salen ahí. Qué bueno. Se la voy. Esa es tuve manejador, tiene manejador. ¿Tú puedes dejarnos a ver cómo se llama la página, por favor? Eh, arroba TheNewStarTV. Ok. Arroba TheNewStarTV. TheNewStarTV. Ah, sí. La nueva estrella de televisión. Ay, se me quemó, Dios mío. ¿Aprendí inglés? Ay, ay, ay. Qué chévere. Pero ve acá, cuando Baby Gracie comienza, en sus inicios, y me imagino que en la escuela también hacía su loquera, como todo el mundo llama al que está comenzando. Es un loco. Pero ya todo el mundo te lo decía, te decía todo lo que está loco, muchacho. No, en realidad, si tú superas que, a los inicios, yo comencé con música romántica. Para que tú es romántico, que no soy tan loco así. Sí. Y ahora, porque. Eso simplemente es el nombre, no tiene que ser que tú seas loco. Por eso era lo Baby de Tiena. Ay, porque eres muy bien. Sí. Vaga, vaga. Vaga la redundancia. Entonces, comenzamos con el Denbo, porque usted sabe que el Denbo ya es más público, es más comercial, y le dimos ahí, ya tenemos varios temas, y un par de temas que están trabajando. Qué bueno, More. Qué buena manera. Cómo te visualizas, o sea, qué tú quieres, qué quiere Baby Crazy, quieres cantar dos canciones, conseguir un par de pesos y ya, o cómo tú te visualizas, dime. Bueno, lo que yo quiero es, primeramente, ser una leyenda. Excelente. El muchachito es fuerte, sale de abajo de la patada, ¿no? ¿Viste? No, es así, uno tiene que esperar grande. ¿Se defendió? Darlin está orgulloso, porque es el género de Darlin. No, el género mío no es el género del país, porque la mano no es mío. Te mandaron un comentario. Dice a Lola Polanco, y Saori, te admiro muchísimo, tienes mucho talento, Dios te bendiga, y sigue así. Dios te dio un don especial, no te conozco personal, pero te aprecio muchísimo. Si no, pregúntale a Luis. Un saludo con mucho cariño para Lola Polanco. Ay, gracias. Es de Rera. ¿Quién es Lolo? Lola. Ay, Lola, mi amor, gracias. Anda, mi amor. Ella no te conoce. Lola. No, pero me dio como una cosita. Gracias, mi amor, bendiciones. Lola. El crazy. Baby el crazy. No, 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 baby el crazy, no, baby crazy. Baby crazy. No me le ponga a él. Bueno, baby crazy. En las canciones, ¿utiliza mucho autotune o la voz que sale de la canción es real? No, no, no tanto autotune o no. Un poquito. Un poquito. Hay que ayudarse, tú sabes, como nosotros el filtro. Hay que limpiarse los gallitos. Claro. No, eso es real, eso no es mal. Señores, Sebastián dura mucho. Sí. Pero cuando Sebastián la lanza, mira, Jesús. No, porque va a poner una empobadita porque él no va a cantar un chingón. Baby, quiere decir, ¿y tu novia va cuando tú pongas? No, espérate porque tú no sabes si él tiene novia. Pero, no sé. Así se va a la cuenta con esa pregunta. Un M doble filo. Sí. ¿Tiene Baby Crazy una noviecita? Si tú eres tan tierno, tienes que tener una novia. No, no tenemos todavía. A lo mejor es que eres muy bueno. No quieres meter el número de bravos. Pues no eres tiernona. Pues no eres tiernona. No, no. Te diría que para él dar esa respuesta, bajo la cabeza. Bajo la cabeza. Está en proceso, mira, Sebastián. O parece que lo gustan ayer. Sí, la novia. Dios mío, ¿cómo le digo que me dejó? ¿Qué es lo que? Ah, bueno. Sí, diga, colega. Eso iba. Lo nuevo que tiene Baby Crazy, aparte de este tema que está promocionando. Tenemos, estos días estamos trabajando un tema que lo está produciendo Miki La Pauta, que está impulsado. Ah, por eso ponemos el jueguito, porque lo vayamos por el jueguito ahí. Tiene su puña él, un barrio artista. Y tenemos otro tema también, que se va a trabajar con mi hermanito James, ¿eh, J-Pin? J-Pin. J-Pin, ok. Sí, sí, a veré. Señores, miren, hay que mencionar que su hermano le da un apoyo que ustedes no se imaginan. Él le manda fuerza desde allí y le manda fuerza para acá. Él lo está observando. Sí. Lo está observando. Sí, yo te dije que puse los jueguitos. Sí. ¿Qué canción tú le puedes cantar ahora mismo al público que tú creas que ese sea el disco para tú romper, para tú pegarte? Bueno, la que estamos promocionando ahora mismo, bien de todo. Que no haya auto-tune. Sí. Que no haya auto-tune. Dale un chin a capela primero y después vamos a poner la canción para ver. Con tu chin de bien de todo. Sí. De todo. Te la bebiste, viste, que nunca pudiste. Y si te frenamos, pero te devolviste haciendo pa' que te pa' que vean. Que tienes lo de todo, lo de todo pa' que crean. Eh, dale. Yo sé que te gusta. Quédate conmigo, mami. No te pongas bruta. Dale, no lo pienses más. Ya no lo discutas. Aquí tú tienes todo. Dale, disfruta. Y siempre en pinta. Diario distinta. Y busca otro cartucho por si se acaba la tinta. Se te roba hasta la fea por si ya no es linda. Ay, ella loca que mi coro le dé de pinga. ¡Hey! Bien de todo, bien de todo. Mira, bien de todo. Está bien de todo. Me puso a bailar. Hay que resaltar. Hay que resaltar que es el único que yo quise en la canción. No, que le da mención a todo tipo de mujeres. Sí. Que los sigramas le tiran a la linda. Es cierto. Es cierto, ¿no? Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Y tiene una voz súper convencional. Sí. Suena bien. ¿Sabe qué es lo que gusta? Es a Oco. Vamos chiendo el tema. Tú no tienes el tema. Si quieres que lo pago yo y dale, ponte así. Manejate así. Pide lo que quieras que yo estoy pa' ti. Estamos bien de todo. Full de todo. Pide lo que quieras que lo pago yo y dale, ponte así. Manejate así. Pide lo que quieras que yo estoy pa' ti. Estamos bien de todo. Full de todo. Estamos bien. Ya, yo también. También, también. Que esa música te va a poner un poco más. Que el especialista aquí en lo urbano es Darlene. Sí, Darlene. Sí, sí. Darlene, me di cuenta. Sí, sí, está bien. Sí, sí, está bien. Pero Darlene, Darlene es fuerte. Es verdad que pasó. Está bien, Darlene. Pasión por lo que tú haces. Porque tú viste como Darlene salió como la gata a defender sus hijos. Sí. Cuando le decimos una pregunta, no es pere, se pere, se no es porque es lo más fácil. No, en realidad no es fácil. En realidad no es fácil. Entonces, ¿cómo podemos conseguir a Baby el Crazy en redes sociales? Tienes que dar su promoción. Claro. Y contactarlo también. Exacto. En Instagram estamos como Baby Crazy, rayita bajo 24. En YouTube, Baby Crazy, sí mismo. Y número de teléfono, 849-367-2417. ¿Contigo mismo o con tu hermano? Sí, mismo. Ok. Ok. También, aparte de eso, en la página de arroba Newstar TV, que ahí me pueden contactar también. Newstar TV, vamos a ir a esa página, señores. Bueno, señores, aquí estamos con nosotros Baby Crazy. Vamos a darle apoyo, ¿verdad? Suena bien. Déjale un comentario ahí a la juventud, que tú le tienes que decir, y a los mismos colegas del género. En esa ocasión. Nada, que sigamos trabajando con música de calidad. Y nada, tira para adelante, porque en verdad hay que tener fe para todo. Oye, el hermano está orgulloso de él. De que nada, Baby Crazy, decirte que muchas gracias por aceptar la invitación. Claro. Gracias a ustedes por la invitación. Y de exoto. Exacto, de exoto que sigas tus sueños y tus metas, que todos empezamos, como dicen, con un granito. Así es. Y si cosechamos la fe, se logra. Puedes llegar lejos, tiene calidad para hacerlo. Así que nada, hay visiones. Los miércoles tú tienes que sintonizar el programa, el real programa urbano desde aquí del municipio. Desde la circunvisión completa. Sí, lo más duro que hay, Talent Show y sus invitados. Mirar la cabecilla ahí donde está Darling el Negro. Él es el que trabaja allá y trabaja aquí también. Sí, invitarlo también a que sintonice Café con Leche los miércoles también. Ay, sí, gracias. Sí, las chicas encienden un poquito y después nosotros lo prendemos completo. No, ya, es verdad. Es verdad. Ellos son los que prenden esa pampara, señores, desde que ese. Es que estamos truchos y la pamparata aquí. Ya, que estoy lleno, se me está dañando esa pampara. Mi amor, no estamos hablando de urbano, señores. No podemos ahora venir y que a tener una doble moral, que no decimos pampara. La pamparata aquí estamos truchos. Estamos truchos. Sí, sí. Bueno, señores, somos Alegría Matutina. Apareciendo Radio.com, el papá de los domingos, el papá de la mañana. Aquí estuvo Baby Crazy. Sígalo en toda la plataforma de redes sociales. Y ya ustedes saben, mi gente, estamos activos. Yeah. ¡Selamuvi! ¡Selamuvi! Te la bebiste, viste, y nunca pudiste. Hiciste frenarme, pero te devolviste. Haciendo paquetes, pa' que vean. Que tienes lo de todo, lo de todo, pa' que crean, quean. Dale, yo sé que te gusta. Quédate conmigo, mami, no te pongas bruta. Dale, no lo pices más, ya no lo discuta. Aquí tú tienes todo. Dale, disfruta, siempre en pinta. Diario de tinta. Pongo otro cartucho por si se acaba la tinta. Se te roba hasta la fea por si ya no es linda. Y ella loca que mi coro le dé de pinga. Pinga, 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 pinga. Diario de tinta, pinga, pinga, pinga. Pongo otro cartucho por si se acaba la tinta. Estamos bien de esto, full de esto. Pide lo que quieras que lo pago yo. Y dale, ponte así, meneate así. Pide lo que quieras que yo estoy pa' ti. Estamos bien de esto, full de esto. Pide lo que quieras que lo pago yo. Y dale, ponte así, meneate así. Pide lo que quieras que yo estoy pa' ti. Estamos bien de esto. Full de esto. Estamos bien de to' Cool de to' Tengo un flow de arriba pa' abajo Mira como tu mujer yo me alejo como el tajo Sonido fuerte rompiendo lo bajo Llega la movie que to' loco trajo Bajando terrible en los bar ingresistible Pa' las mujeres yo soy comible Y siempre es temible Pero envidioso lo palagoso Ellos sufren mientras que yo gozo Yo no contraspiro Cuidado si se se ha fundido Yo quiero mangarme cuando al espejo me miro Con un polochecito a to' listo yo lo pago Todo lo que consigo de una vez yo te lo gano Bien de to' Cool de to' Pide lo que quiera que lo pago yo Y dale ponte así Meneate así Pide lo que quiera que yo estoy pa' ti Estamos bien de to' Cool de to' Pide lo que quiera que lo pago yo Y dale ponte así Meneate así Pide lo que quiera que yo estoy pa' ti Estamos bien de to' Cool de to' Cool de to' Estamos bien de to' Cool de to' Yo Pa' be crazy Miguel Apauta Produciendo The New Star TV DJ Monkey DJ Gerard La Machanta Pa' be show del patio Yuga Rubén Fantástico Micro C Alcaldía de Pedro Brat Seguimos trabajando